¡Gracias! 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 ¡Hasta la línea de atrás por favor! y vamos a bajar a los semifinalistas con el rosal número 177, Yosel González 154, Borjo Serrano 192, Cristian Rizmo Julián Sánchez en quinta posición con el rosal número 153, Carlos Berrocal en quinta posición con el rosal número 182, Wally Pelandar en tercera posición con el rosal número 179, Alejandro subcampeón de la categoría con el rosal número 148, Carlos campeón de la categoría con el rosal número 177, Andrés Vigallero campeón de la categoría sonido enhorabon ¡Gracias!